Hola novatetes, aquí estamos en una nueva serie, como yo siempre empiezo las series y tienen pinta que nunca las voy a acabar, pues a continuar, esto está traducido a español porque he hecho algunas cosas, si, tengo menos 3 años de edad, a ver, a jugar Doki Doki Literature Club, se me olvidó decir ese juego, porque es que Doki Doki ya está, bueno, ya está, ahí lo dejo ahí, ya está, se acabó, usted acepta que tiene al menos 3 años de edad y acepta su exposición de contenido altamente perturbador, de acuerdo, de acuerdo, no, este juego no es adecuado para niños ni aquellos que salten fácilmente, la música es super happy, por Dios, eh, yo creo que así más o menos está bien, me encanta la música, no, carga el juego, nada, ayuda, vale, ayuda, me salta a la página, vale, ahora, se está grabando esto, no, porque como, ah, espera, si, 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 se está grabando, eh, vamos a empezar un nuevo juego, mi nombre, Akari, ok, 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 hey, ni idea, veo a una molesta chica corriendo hacia mí desde lejos, agitando los brazos en el aire, como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma, esa chica es Sayori, mi vecina y buena amiga desde que éramos pequeños, ya sabes, el típico amiga que nunca te verías haciendo, verías haciendo hoy, pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo, ah, nunca, ah, no sé si lo dije bien, ya sabes, el, el, ya sabes, el típico, la, ah, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo, nunca te verías haciendo hoy, ahí hay algo raro, ¿no? haciendo creo que es, no sé, quedando hoy supongo, o algo así, solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero a partir de la secundaria ella se queda dormida más y más frecuentemente, y yo me cansaría de esperar, pero si ella va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo, sin embargo, solo suspiro y me paro frente al paso de peatones, dejando que Sayori me alcance, ah, 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 otra vez me quedé dormida, pero esta vez te atrapé, podría poner, podría poner voz kawaii, pero es que me va a dar mucha boquesa ahora mismo dar voces, no puedo dar eso, supongo, tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarte, ¿eh? ¿dices eso como si pensaras en ignorarme? Eso es grosera, Kari, bueno, si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que pienses que somos parejos, o algo así, bien, bien, pero de todas formas me esperaste, supongo que no puede ser malo aunque quiera, como digas, Sayori, jeje, cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela, a medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez más con otros estudiantes haciendo su viaje diario, por cierto, por cierto, por cierto, Akari, ya sabes, ya has decidido un club para unirte, ¿un club? Ya te lo dije, realmente no estoy interesado en unirme a ningún club, y tampoco he estado, y tampoco he estado en buscarlo, ¿eh? Eso no es verdad, me dijiste que te unirías a un club este año, ¿lo hice? Estoy seguro de que es posible que lo haya hecho, en una de nuestras muchas conversaciones en las que le digo, le sigo la corriente, a Sayori le gusta preocuparse un poco por mí, cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime, Estaba hablando acerca de cómo se preocupa que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad, Tu facilidad es realmente importante para mí, ¿sabes? ¿Lo sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero moriría con solo pensar que te convertirás en un nini, no tengo ni idea de qué es un nini, en unos pocos años porque no estás acostumbrado al mundo real, Ah, nini supongo que se explicará como cuidado, no sé, confía en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándome, no me hagas seguir preocupándome por ti, Bien, bien, voy a ver algunos clubes si eso te hace feliz, Pero no te prometo nada, ¿Al menos me prometes que intentarás un poco? ¿Que lo intentarás un poco? Sí, sí, supongo que te prometo eso, ¡Sí! ¿Por qué me dejó ser sermoneado por una chica tan despreocupada? Ahora yo me acabo de fijar en esto, Historia, aceptar, auto, guardar, cargar, configuración, Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella, Supongo que verla preocupándose tanto por mí, me da ganas de tranquilizarla un poco, incluso si exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza, El día escolar fue tan común como siempre, y se acabó antes de que me diera cuenta, Después de emparcar mis cosas, miró inexpresivamente a la pared, buscando un gramo de motivación, Clubs, Sayori quiere que cheque a algunos clubes, que compre a algunos clubes, Creo que no tengo más remedio que empezar con el club de anime, ¿Hola? ¿Sayori? Sayori debe haber entrado al salón de clases mientras yo estaba distraído, Miró a mi alrededor y... Ah, miró a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único que queda en el aula, Pensé que podría atraparte saliendo del aula, pero te vi sentado aquí, así que entré, Honestamente eres peor que yo algunas veces, Estoy impresionada, ¿Qué ha sentido peor? No tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club, Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, Así que pensé, Ya sabes, ¿Qué cosa? Bueno, ¿Que podríamos venir a mi club? ¿Sayori? ¡Sí! No hay manera de que vaya a tu club. ¿Eh? ¡Grosero! Sayori es vicepresidenta del club de literatura. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club. Como ella la primera en mostrar interés después de la que propuso el club, heredó el título de vicepresidenta. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. Sí, voy al club de anime. ¡Vamos, por favor! ¿Por qué te importa tanto? De todos modos, Bueno, Como te conté ayer, El club que traería un nuevo miembro. Y Natsuki hizo pastelitos. Y eso. Jeje. ¿Qué pasó? Bueno, No habrá, No habrá promesas que no puedes cumplir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca, o si ella es tan astuta como para haber planeado todo esto. No sé, No dudo. Deje escapar un largo suspiro. Bien. Ah, no, Eso es, Soy yo. Bien, Voy a por un pastelillo. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos! Y así, Hoy marca el día de que vendí mi alma por un pastelillo. Mi alma por un pastelillo. Mi alma. Bueno, Vamos a continuar. Ya está. Abrumando, Abrumado, Vale. Abrumado, Sigo a Sayori por la escuela y al pasillo de arriba, Una sección de la escuela que rara vez visito. Generalmente utilizada para clases y actividades de tercer año. Tercer año. Está en el instituto, creo. Entonces sería tercero de la ESO aquí en España. No sé, En otros países. Eh, Sayori, Llena de energía, Abre la puerta del aula. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡El nuevo miembro está aquí! Te lo dije. No, No me llames nuevo miembro. ¿Eh? Mira alrededor de la habitación. Bienvenida. Bienvenido. ¡Ay! Bienvenida al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Trajiste a un chico? ¿Qué manera de matar la atmósfera? ¡Ah! No sé cómo poner la voz. Son tres chicas y mi voz no llega a un rango muy agudo. ¡Ah! ¡Akari! ¡Qué bueno! Eso suena más a mí que a Maus. Bueno. ¡Ah! ¡Akari! ¡Qué buena sorpresa! ¡Bienvenido al club! Todas las palabras se me escaparon en esta habitación. Este club... ¡Está lleno de chicas increíblemente lindas! ¡Kawaii! Bueno. Eh... ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Natsuki. Natsuki. La chica con la actitud agria, cuyo nombre aparentemente es Natsuki, es una que no reconozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es del primer año. Ella es quien hizo los pastelillos. De acuerdo. A Sayori. Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz bajada en mi oído. Luego me vuelve hacia la otra chica. De todas formas... Esta es Natsuki. Siempre llena de energía. Y esta es Yuri. Ni idea. La más lista del club. Pues los dos. Vale. No digas eso. Ahí está. Yuri. Quien aparece... Comproba... Por Dios. No sé... Me trabo. Yuri. Quien parece probablemente... Comparablemente... Vale. Yuri. Quien parece comparablemente más madura y tímida. Parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki. Bueno. Es un placer conocerlas a ambas. Y parece que ya conoces a Monika. ¿Verdad? Así es. Es genial verte de nuevo. Es genial verte de nuevo a Kari. Monika sonríe dulcemente. Nos conocemos. Bueno. Para... Un... Para rara vez que hablamos. Pero estamos en la misma clase el año pasado. Estamos en la misma clase el año pasado. Monika era probablemente la chica más popular de la clase. Inteligente, hermosa, atletica. Básicamente completamente fuera de mi alcance. Entonces, sonriéndome tan genuinamente se siente un poco... Sí. Es genial, Monika. Siéntate. Siéntate, Akari. Hicimos sitio para ti en la mesa. En la mesa. Para que te puedas sentar junto a mí o a Monika. Iré por los pastelillos. ¡Ey! ¡Ey! Que yo los hice. Yo voy a por ellos. Perdón. Me voy a mocer un poco. ¡No sé qué! ¡Ah! Me está trabando la pose. Bueno. Entonces... Entonces, si... Entonces... ¿Y si también hago té? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Como Sayori mencionó. Se ha ampliado para que haya un espacio al lado de Monika. Y un espacio al lado de Sayori. Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación. Donde Natsuki toma una bandeja envuelta. Y Yuri abre el armario. A un incómodo... Todo... A un incómodo... Tomo asiento al lado de Sayori. Natsuki regresa con orgullo a la mesa con la bandeja en la mano. Natsuki... ¡Bien! ¿Están listos? Tadá... Me devuelo a que están quemados. ¡Me devuelo a que están quemadísimos! Natsuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastelillos blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños felinos. Los Bikiotos están dibujados con glaseosa y pequeños trozos de chocolate se utilizaron para hacer orejas. Vale, no, no están quemados. ¡Mero mal! ¡Si no me hubiera reído bastante! ¡Qué lindo! No tenía... No tenía... No tenía... No tenía idea de que fuera tan buena ordenadora, Natsuki. Bueno, ya sabe. Solo apúrense y tomen uno. Sayuri uno... Toma uno primero. Luego Mónica... Yo la sigo. ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! ¡No tienes grasa en la cara! Giro el pastelillo con los dedos buscando el mejor angulo para tomar un bocado. Natsuki se calla. ¡Está callada, digo! No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Está esperando a que haya muerta? Finalmente lo hago. El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo aviso por su cuenta. Está muy bueno Gracias, Natsuki ¿Por qué me agradece? ¿No es como que... ¿No ha escuchado esto en alguna parte antes? ¿Lo haya hecho para ti o algo así? Creí que técnicamente lo hiciste Sayori dijo Bueno, tal vez Pero no para tú, tú sabes Para ti, tonto Muy bien, muy bien Renuncio a la extraña lógica de Natsuki Y descarto la conversación Yuji regresa a la mesa cargándose un juego de té Cargando un juego de té, digo Ella coloca cuidadosamente una taza de té Enfrente de cada uno de nosotros Antes de colocar la tetera Al lado de la bandeja de pastelillo ¿Guardan... Ah, no, esto es ello ¿Guardan un juego de té completo En ese... En este salón de clase? No te preocupes Los profesores nos dieron permiso De todas formas Una taza de té no ayuda a disfrutar más un buen libro Supongo No te intimides Yuri solo está tratando de impresionarte Venga ya Todo está tratando de impresionar Esa no es Insultada, Yuri Mira hacia otro lado Esa no es mi intención ¿Sabes? Te creo Bueno El té y la lectura Pueden no ser un avanzatiempo para mí Pero al mejor Pero al menos Al menos Disfruto del té Me alegro Yuri sonríe debilmente en alivio Mónica levanta una ceja Y luego me sonríe Así que ¿Qué te hizo considerar El club de literatura? No sé Esa pregunta Me asustó Algo me dice Que no debo decirle a Mónica Que fui prácticamente Arrastrado Aquí por Sayori Bueno No me he unido a ningún club Y Sayori Se ve realmente feliz aquí Así que Está bien No me abro No te preocupes Haremos que te sientas Como en casa ¿Vale? Como presidenta Del club de literatura Es mi trabajo Hacer divertido Y emocionante Para todo El club divertido Y emocionante Para todo Mónica Estoy sorprendido ¿Cómo es que decidiste Comenzar tu propio club? Probablemente Podrías ser miembro De la junta De algunos de los club Más importantes ¿No eras el líder Del club de literatura? Debate Del año pasado Bueno Ya sabes Para ser honesta No puedo soportar Toda la política En torno A los principales Clubs Me siento como Nada más Se siente como Nada más Que discutir Sobre El presupuesto Y la publicidad Y cómo prepararse Para los eventos Prefiero tomar Algo Personalmente Que Algo que Personalmente Disfruto Y hacer algo Especial Con él Y se alienta A otros Entrar En la literatura Entonces estoy Cumpliendo Ese sueño Realmente Mónica Es una gran Líder Y también La siente De acuerdo Entonces Me sorprende Que todavía No haya Más personas En el club Debe ser difícil Comenzar Un nuevo club Podría Ponerlo De esta De esa manera No muchas Personas Están muy Interesadas En poner Todo el esfuerzo Para comenzar Algo nuevo Especialmente Es algo Que no Llama Tu atención Como la literatura No sé Tienes que Esforzarte Para convencer A la gente Que es divertido Y que vale La pena Pero hace Que los eventos Escolares Como el festival Sean Mucho más Importante Estoy orgullosa De que todos Podemos Hacer crecer Este club Antes De graduarnos ¿No es así Chicas? Sí Haremos Haremos Lo mejor La sabes Todas son Entusi... Todas Con Estusiasmo Están de acuerdo Estas chicas Están diferentes Todas Interesadas En el mismo Objetivo Mónica Debe haber Trabajado Muy duro Solo Para encontrar A estas Tres A estas Tres Tal vez Es por eso Que todas Están Tan Encantadas Con la idea De un nuevo Miembro Uniós 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 Así Así que Así que Akari ¿Qué tipo De cosas Te gusta leer? Ah Bueno Teniendo en cuenta Lo poco que he leído Estos últimos años Realmente no tengo Una buena idea De que responder Vamos a guardar ¿Por qué guardar? Porque quiero mirar 21 minutos A mí me lo pone Vale Así que Creo que voy a dejar Por aquí Antes Suscríbanse Denle a like Síganme En mi Twitter Que ahí Publico todo Y Denle a la campanita Chao